Porque la competencia es buena, pero yo soy la más capa, brother. ¡Qué bonito! En las cerezas están maduras, esto lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol, el sol en tus labios se posará. Y tú, poquita día tras día madurarás. Para abril o para mayo, tal vez será. Que te ofrezcan la primera prueba de amor. Para abril o para mayo, que entenderás. Un poquito de coraje, me besarás. Que en las cerezas están maduras, esto lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol, el sol en tus labios se posará. Y tú, poquita día tras día madurarás. Para abril o para mayo, tal vez será. Este es un tema clásico. Que te ofrezcan la primera prueba de amor. Para abril o para mayo, también tendrás. Un poquito de coraje, me besarás. Que las cerezas están maduras, eso lo sé. La calidad del sonido en México. Que eres joven y muy bonita, eso lo sé. Y esta noche tendrás un concepto totalmente diferente de revolucionario. Que maravijo para mayo, eso lo sé. Una prueba yo me conformo, nene, eso lo sé. La máxima calidad, 5 estrellas. Marca la diferencia, con nuestro estilo único. Con nuestro estilo único.